Él es Yesid Achikwe, conocido como Indio Nasa en sus redes sociales, indígena de la comunidad Nasa en el sur de Colombia y hoy nos cuenta una historia de sabiduría ancestral sobre los nevados y glaciares. Hay una cosa que yo creo que nosotros tenemos que considerar y es que los glaciales tarde o temprano van a desaparecer. Nosotros no debemos dejarlos morir así por así. Esto es como cuando hablamos en Bicla sobre la importancia de cuidar los océanos, de cuidar incluso nuestros desiertos, de cuidar nuestros bosques. No olvidemos que pertenecemos a un planeta que no nos necesita, sino que nosotros necesitamos para nuestra supervivencia. La tierra es nuestra casa gigante. En ella tenemos que vivir y convivir. En ella crecemos y aprendemos, jugamos y reímos. Esto es Bicla Podcast, un espacio para reconocernos como parte de la tierra y asumir la sostenibilidad como un asunto propio. Si tienes la visión de un mundo mejor y sabes mucho o poco de lo que puedes hacer para redefinir tu relación con la tierra, te invito a caminar de mi mano y la de nuestros invitados en el proceso de observar, aprender, cuestionar y entender cómo vamos transformando nuestros hábitos para vivir en mayor armonía con el mundo y los seres que lo habitan. Soy Claudia Bahamón, una enamorada, apasionada y curiosa por el cuidado del medio ambiente. Cada semana contaremos historias inspiradoras, les daremos herramientas para tomar acción frente a la crisis ecológica y reconectarnos con lo que realmente importa. Gracias por estar aquí. Gracias por formar parte de los imperfectos, los conscientes, los diferentes y los que quieren sumar acciones a favor de la naturaleza. Bienvenidos a Bicla Podcast. El pueblo Nasa, también conocido como pueblo Paes, es una comunidad indígena que habita principalmente en el departamento del Cauca, en el sureste de Colombia. Yesid, es un placer tenerte hoy con nosotros en Bicla Podcast. Iniciamos con esta pregunta. Para aquellas personas que no están familiarizados con esta comunidad indígena o nunca han escuchado sobre ella, ¿podrías compartirnos un poco sobre su historia y su cosmovisión en relación con la naturaleza? Hola, muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan a través de estos espacios. Mi nombre es Yesidia Chicoez, soy indígena de la comunidad Nasa de la zona Tierra Adentro del departamento del Cauca. Para nosotros, pues, son muy, muy importantes las ideas que surgen a partir de la definición de cómo uno podría caracterizar al pueblo de donde yo pertenezco. Y creo que, a grandes rasgos, el pueblo indígena Nasa ha sido una de las comunidades que ha pervivido, no solamente en sus tradiciones, no solamente en el tiempo, sino que también ha pervivido, también gracias a todas las acciones y las costumbres que aún se mantienen. Y esto, pues, está ligado directamente a las prácticas que han generado estrechamente con su territorio, con su espacio y con su naturaleza. Hay una frase muy bonita de las cuales, desde los más niños hasta los más ancianos, dentro de la comunidad indígena Nasa pregonamos, y es que el territorio se debe recuperar para sí mismo recuperarlo todo. ¿Por qué definimos al indígena Nasa como un territorio? Porque justamente es ahí, en el territorio, en ese espacio donde se converge la vida, donde se convergen las relaciones, donde se convergen todas las relaciones, ya sea en los espacios familiares, en los espacios culturales, sino que, además de eso, se converge la relación que cada persona construye a partir de lo que genera, en términos de visión del mundo, arraigado a lo que nos ofrece nuestro entorno. Bueno, en este caso, la comunidad indígena Páez o Nasa se ha caracterizado por ser cuna de la resistencia, históricamente hablando, desde la colonización, y es gracias a toda esa zona montañosa que tiene, porque le ha servido no solamente como para albergarse y protegerse, sino que a través de ella, pues, direccionar como todo su camino y su cosmovisión como espacios vitales, sagrados y de suma importancia para la construcción, y que, pues, que aún siguen manteniendo gracias a ellas. Más o menos, ¿cuántas personas hacen parte de esta comunidad? Bueno, la comunidad Nasa es uno de los pueblos más grandes que tiene Colombia. Actualmente, Colombia posee 108 comunidades indígenas a lo largo de Colombia. Una de las más grandes es justamente el pueblo Nasa, ubicada en el departamento del Cauca, pero, pues, está desplegada por diferentes puntos geográficos del país. Actualmente podríamos estar hablando de unas 60.000 personas que están activamente y se relacionan estrechamente con esta cultura, y que no solamente lo hacen desde identificarse, sino que aún siguen, pues, manteniendo ciertas prácticas que nos caracterizan como pueblos originarios, y en este caso el pueblo Nasa. Un montón. Bueno, Colombia, señores, cuenta con pequeñas masas de hielo que coronaron lo más alto de las montañas más altas del país. Nuestros glaciares se ubican sobre las montañas que tienen picos por encima de 4.850 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Y yo quiero que tú nos digas cuál es la importancia de los nevados y de los glaciares que tenemos en Colombia. ¿Qué tenemos que agradecerle a los glaciares? Bueno, los glaciares son espacios muy, muy importantes y que no solamente nuestro pueblo indígena lo ha adoptado, lo ha concebido como lugares idóneos en los que se pueden canalizar las energías, sino que anteriormente nuestros antepasados los definían como espacios donde se generaban ciertos rituales de agradecimiento, espacios vitales en los cuales se podría decir se peregrinaba más que subir, podría decir que en ese entonces se peregrinaba a estos templos, y que a la larga nos hemos dado como a entender la dinámica fundamental que juegan estos espacios. Hoy por hoy conseguimos que los glaciares y las montañas son importantes dentro de un ciclo que lleva a nuestro planeta. Esto pues obviamente ha ahondado a que las comunidades indígenas desde mucho tiempo lo han venido manifestando, no quizá en esa línea científica que a veces demuestra que obviamente los glaciales son muy importantes, sino que en últimas es la armonía que genera el tenerlos ahí, el preservarlos. Ahora bien, los glaciares por qué son tan importantes no solamente para nuestra comunidad indígena, sino como para todas las personas que habitamos esta casa grande, este país, este continente, este planeta. Resulta que ellos juegan un papel muy importante y es que ellos regulan todo lo que tiene que ver con la cuestión del clima. Para las comunidades indígenas hay fechas, hay temporadas muy importantes, como lo son la siembra, como lo son las festividades, como lo son las prácticas culturales, y justamente lo que hacen los glaciares, a diferencia por ejemplo de glaciares que se encuentran a los costados de nuestro planeta, es que estos glaciales tropicales lo que hace es que no tengamos como periodos tan largos como estaciones que lo podían tener en otras partes del mundo, sino que se esté generando una especie de armonía en cuanto a los climas, para que los cultivos no se dañen, para que la gente pueda hacer su buena siembra en el calendario que por ejemplo las comunidades indígenas tienen, que es a inicio de año, y los glaciares hacen eso, hace que los periodos de sol no sean tan amplios, los periodos de lluvia no sean tan extendidos, sino que haya como una especie de armonía en cuanto a todo esto, y que no solamente es vital para nosotros como humanos, teniendo en cuenta que a veces como que caemos en ese sesgo de hablar de vida, pero solamente como que en términos de cómo eso nos repercute a nosotros, y caemos como en esa arrogancia, sino que esto también ayuda a muchas manifestaciones de vida que están en todos los ecosistemas, no solamente en los glaciares, sino todo lo que componen nuestros pisos térmicos, como los páramos, los bosques andinos, los bosques de niebla, donde pues habitan muchas especies que también pues viven de este trasegar de sucesos, que se han mantenido por mucho tiempo, y que a veces nosotros con nuestras acciones los estamos como arrebatando, y pues lo hacemos tratando de acelerar los procesos, porque lo que hacemos a veces con nuestras acciones es acelerar que se acaben más rápido los glaciales, acelerar que la vida obviamente empiece a girar más rápida, y creo que esto afecta muchísimo no solamente a nosotros como pueblos indígenas, sino a todas las personas en general, y a toda la vida que está como en estos grandes espacios. Bueno, entonces él habla de la regulación del clima y del suministro de agua al mismo tiempo, porque cuando obviamente hay calor, en épocas de sequía, lo que sucede es que los glaciares de alguna manera van derritiéndose, y eso lo que hace es liberar agua para alimentar a los ríos, para abastecer acuíferos, y ayuda obviamente al consumo humano y a la agricultura de la que él estaba hablando, además de ayudar a la generación de energía por medio de la hidroeléctrica, pero además de eso ayuda a conservar la biodiversidad. Los nevados y glaciares albergan una amplia gama de especies adaptadas a condiciones extremas, y estos ecosistemas, que son alpinos, son hogar de flora y fauna única, y en muchos casos endémicas, que esas son muy importantes en nuestro país, algunas de las cuales, por supuesto, son consideradas especies en peligro de extinción. Adicional, esto no sé si pasa todavía en Colombia y me lo vas a corroborar tú, también ayuda muchísimo a los recursos turísticos y recreativos. En el mundo entero hemos visto cómo los nevados se convierten en estos lugares para que la gente vaya a escalar, a esquiar, a pasar sus vacaciones, y eso lo que está haciendo, por supuesto, es ayudando a la economía de la zona. Si nosotros no cuidamos de ellos y hacemos que los glaciares desaparezcan, también estamos quitándole un gran recurso de economía a las personas que viven alrededor, de las cuales podrían vivir. Entiendo, Yesid, que tú haces unas caminatas, unas excursiones a los nevados, ¿esto es verdad? Sí, sí, actualmente pues me desempeño como guía local de acá de mi comunidad, y lo que tratamos de hacer con esas excursiones es tratar pues de generar una visión, no solamente como del turismo convencional, donde usted va y transita por un lugar, pero pues eso en últimas no le genera un impacto a usted. Lo que nosotros tratamos de hacer en nuestras caminatas es que las dirigimos 100% comuneros de aquí de la región, todos son indígenas, y pues tratamos de hablar un poco sobre el valor agregado que genera el estar como en estos espacios, encontrándonos a partir de no solamente llegar a ese punto y llenarnos como de regocijo, como que bueno, llegamos a una cumbre, sino que además de eso, ¿qué es lo que significa transitar, caminar y peregrinar por estos espacios tan importantes? Caminatas con un propósito. Sí, básicamente es un propósito. Hay una cosa que yo creo que nosotros tenemos que considerar, y es que los glaciales tarde o temprano van a desaparecer. La cuestión que nosotros planteamos frente a esto es que nosotros no debemos dejarlos morir, así por así, sino que hay que tener una especie de sensibilización para que el día que ellos ya no estén, como que nosotros como personas sintamos la importancia tan profunda que estos lugares generan y el impacto tan grande que dan, no solamente en términos locales para nosotros como comunidad, sino en términos ya más amplios de todo lo que genera el no estar conviviendo con ellos y que pues obviamente no solamente en los glaciares, sino en otros espacios que si no le damos la conciencia apropiada, pues terminaríamos perdiendo. Y básicamente hablo de la biodiversidad desde la flor y de la fauna que tenemos en este país tan lindo. El atlas geográfico e histórico de nuestro país en 1889 describía 13 montañas glaciadas, pero en muchas de ellas se generó el deshielo total, que es justamente de lo que estabas hablando, que no queremos que pase con los que queda, y eso ocurrió en el siglo XX. Lamentablemente, este incremento de la temperatura y la falta de precipitación sólida necesaria para mantener el hielo terminó por fundir totalmente siete de ellos, de modo que actualmente solo seis zonas de nuestro país tienen glaciares en Colombia. Está la Sierra Nevada Santa Marta, la Sierra Nevada del Cocuy, el volcán del Nevado del Ruiz, el volcán Nevado Santa Isabel, el volcán Nevado del Tolima y el volcán Nevado del Huila. Y aquí viene mi corazón a crecer y a latir más fuerte. Yo soy del Huila, crecí en Neiva, y cuando yo me despertaba todas las mañanas para ir a mi colegio, era hermosísimo ver la salida del sol, y al fondo, cuando estaba muy claro, se veía la punta del Nevado del Huila. Para mí ese lugar siempre ha sido como un sueño muy lejano, porque bajo total ignorancia durante toda mi vida me dijeron, allá no se puede ir, allá no se puede llegar. Y entonces siempre crecí pensando, ¿cuál será la forma de llegar al Nevado del Huila? Y te digo, tengo cualquier cantidad de imágenes en mi memoria de esa llegada al colegio, en el bus del colegio, en donde todos los que estábamos en el bus decíamos, ¡mire, se está viendo el Nevado! Porque para que se viera era como que un momento muy especial del día. Y me decían, allá solamente se podrá ir en helicóptero. Es dificilísimo ir allá. Cuando yo descubrí a Yesid por redes sociales, lo descubrí por un video, miren que en serio estoy emocionada, o sea, tengo aquí como una cosita, estoy emocionada, porque cuando yo descubrí a Yesid, lo vi gracias a un video que me llegó, quizás alguien del Huila tal vez me lo mandó, porque somos enamorados de nuestra tierra, por cierto, y me dijeron, mira el Nevado del Huila. Y esa imagen que tú muestras, esas imágenes que tú muestras del Nevado del Huila, para mí fueron como la primera vez en la vida que yo sentía que era posible llegar ahí. Yo no sabía que se podía llegar ahí, porque claramente cuando yo estaba pequeñita para ir a conocer la nieve, nos fuimos al Nevado del Ruiz a hacer ese peregrinaje del que tú hablas, porque no era una escalada, era vamos a caminar, y la caminada al Nevado del Ruiz no es como es ahora, porque ahora, desafortunadamente por el deshielo también, la nieve está mucho más arriba en la montaña. En mi época, cuando estaba chiquitica en la montaña, o sea, era llena de nieve desde abajo, y la caminada era una locura. Pero retomo y voy al Nevado del Huila. Entonces, para mí el Nevado del Huila, Yesid, era hasta hace menos de un mes que te descubrí. Para mí era ese lugar a donde yo nunca podré llegar, y que tristemente nunca podré llegar, porque además, con todo lo que estamos haciendo, pues el día que se pueda, pensaba yo tecnológicamente hablando, o porque Dios me dé la vida y la plata para contratar un helicóptero, seguramente ya no va a haber nieve. Y entonces veo esas imágenes y digo, yo tengo que conocer a este hombre, y quiero saber, desde tu perspectiva, que vives ahí cerca, porque además tú vives cerca al Nevado, vives ahí cerca a esa montaña. Quiero que tú me describas cómo es el Nevado del Huila. ¿Cómo lo ves tú desde tu cosmovisión? ¿Qué significa para ti el Nevado del Huila? ¿Por qué se le llama la montaña luminosa? Bueno, el Nevado del Huila básicamente juega un papel muy importante dentro de la definición cosmogónica que tiene el pueblo NASA, y es que el Nevado del Huila se le conoce como montaña luminosa. Y esa montaña es la que ha ayudado a los sabedores ancestrales a guiar todos los procesos espirituales orientados al equilibrio, a la armonía que se debe generar en los territorios. Entonces, la definición que siempre le han dado al Nevado del Huila es en términos de esa pureza que los mayores de nuestros pueblos siempre la definían como con ese manto blanco, justamente por tener una nieve tan pura. Y es que evidentemente esta montaña, a diferencia como de otros nevados, de otros volcanes de aquí de Colombia, posee una capa de nieve muy, muy, muy clarita, muy cristalina. Y a veces creo que pareciera que alumbrara. Justamente estuve hace cuatro días allá en el Nevado y estábamos pasando por luna llena. Y el ver cómo pegaban los rayos de la luna sobre esa capa, teniendo en cuenta que estamos 5.000 metros más cerca de la luna y de las estrellas, hacía que evidentemente, literal, surgiera como esa impresión de ser una montaña luminosa. Y de encaminar quizá esos procesos que anteriormente nuestros mayores hablaban para canalizar las energías, consideraba que lo hacía, teniendo en cuenta que yo no la miraba simplemente con la vista, sino que lo hacía como con el corazón, teniendo en cuenta que a veces me sentía tan pequeño, tan insignificante en medio de toda esa grandeza que tenía esta montaña ofreciéndome justamente ante la percepción que estaba teniendo en ese momento. Y créeme que hasta ahorita contemplo esa idea y créeme que no se han equivocado, no se equivocaron nuestros antepasados en denominar esta montaña tal cual como lo ha sido, ¿no? No solamente iluminosa en su estado puro de iluminar, de ser como tan resaltante en medio de las otras montañas, además que es el punto más alto que tenemos en la cordillera central, sino también como por cómo iluminó a la gente que la miraba, quizá la iluminaba en esos términos de encantarla con esa vista tan linda y que quizá hacía parte de lo que yo ahorita construyo. Y es que para mí esa montaña ha significado tanto porque me ha ayudado a construir justamente mi identidad y por eso yo ahorita como siento esas ganas tan profundas siempre de terminar como que, bueno, me dicen de dónde es usted. Yo le digo, soy del Cauca, justamente la cordillera central donde se encuentra una de las montañas más lindas, la montaña más alta justamente de esta cordillera, el volcán más alto de Colombia y la montaña con una extensión de nieve quizá de las más grandes que tenemos aquí en Colombia y que además de eso se mantiene justamente por el hecho de estar rodeado de tantas montañas. Nosotros tenemos actualmente seis nevados en todo el país, he tenido la oportunidad de conocer la mayoría de ellos, me faltan solamente la Sierra Nevada de Santa Marta y el volcán Nevado del Ruiz y créeme que esta montaña, como lo es el Nevado del Ruiz la ha significado tanto para mí porque la pérdida que ha tenido en términos de glaciar es muy, muy, muy reducido. Por ejemplo, yo sé ir al Nevado del Tolima. Para uno llegar hasta borde de glaciar del Nevado del Tolima tú tienes que llegar hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Si vas al Nevado de Santa Isabel que es el que va a desaparecer próximamente, más o menos entre unos cinco años según pronósticos de la idea, tú te vas a dar cuenta que tienes que estar a los 4.900 metros para llegar a borde de nieve. Pero en el Nevado del Huila, con solo llegar hasta los 4.700 metros uno ya puede disfrutar de tocar la nieve, de tocar el glaciar, de tocar toda esta parte tan bonita porque eso también es un mundo a diferencia de lo que nosotros estamos como acostumbrados a relacionar con la tierra o con el suelo. Pues la verdad, Jessy, es que mientras yo te escucho hablar me llena de esperanza porque, como te digo, para mí era como algo utópico querer algún día ir al Nevado del Huila y ya me mata la idea de querer hacerlo ya. ¿Qué pasa si el Nevado del Huila desaparece? ¿Cuál sería el impacto y las consecuencias para tu comunidad? Y para nosotros, por supuesto. Yo creo que el notar, el sentir que esta montaña desaparece, creo que sería un factor muy, muy, muy complejo en términos de que desconfigura un poco todo lo que se ha construido como pueblos originarios, como comunidad asentada justamente en esta parte. Y es que la relación que hemos tenido con este Nevado ha sido tan profunda que la hemos arraigado a nuestra percepción del mundo, a nuestra cosmovisión. Y por eso comentaba que el Nevado del Huila hacía parte como de la estructura simbólica que para nuestros antepasados fue como una especie de orientador y que para ahorita, para las comunidades que todavía estamos ahí, para los que aún seguimos reasentados aquí, lo sigue siendo. Y nosotros la definimos como un símbolo de resistencia, un símbolo en el cual nosotros hemos encontrado un espacio donde podemos encontrarnos con nosotros mismos, un espacio donde podemos tener una interacción, un espacio donde nosotros podemos construirnos, un espacio en el cual nosotros podemos aprender y además de eso, darle el valor que tiene la tierra. Porque resulta que dentro de la perspectiva que tenemos las comunidades indígenas, es que uno necesita conocer muy bien su territorio. ¿Por qué? Porque el indígena que no conoce su territorio no sabe qué es lo que posee y si usted no sabe qué es lo que posee, usted no sabe qué es lo que defiende. Entonces, justamente en ese marco, el significado tan profundo que tiene esta montaña, a veces tendría una repercusión en términos de que no habría ese espacio en el cual nosotros podamos fijar con exactitud la idea general y el símbolo que para nosotros va a seguir como pregonante ahí. Es evidente que los pueblos indígenas han vivido realmente en armonía con la naturaleza durante muchísimos siglos y el valor que le damos obviamente a los indígenas por estar pendientes de parar la destrucción es maravilloso y se agradece un montón. Yo quisiera que tú entregues un mensaje a nuestros oyentes, especialmente a aquellos que desean contribuir a la protección de los glaciares. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, creería que a veces lo principal, lo fundamental, es empezar a trabajar mancomunadamente, teniendo en cuenta que no solamente nosotros como comunidades indígenas vamos a disfrutar como de las cosas como tan importantes que la Tierra tiene para ofrecernos, sino que a lo que los invitaría sería como a tener un espacio en el cual se puedan transmitir esas sabidurías que en el transcurso del tiempo las comunidades indígenas han estado manifestando y que quizá a veces no han sido tenidas en cuenta porque no ha habido como un conocimiento tan profundo. Por otro lado, creo que los desafíos que se deben asumir como comunidades indígenas y como pueblos en general son el llamado justamente a reconocer, a apropiarnos, porque a veces en el marco general el territorio es de todos y no es de nadie. O sea, nadie quiere asumir la responsabilidad directa de lo que en realidad nosotros tenemos en nuestra casa y creo que el apropiarnos tal cual como un indígena lo hace por su territorio y por lo cual lucha y por lo cual se mantiene y por el cual sigue ahí en la lucha constante de manifestar es lo que nosotros tratamos de enseñarle a las demás personas el valor de entender la importancia de la apropiación en términos de que esto es de todos, esta casa es de todos y que todos jugamos un papel muy importante, a veces por insignificante que sea, pero estamos aportando a eso que nos ayuda pues a mantener este espacio que compartimos entre todos. Esto es como cuando hablamos en Bicla sobre la importancia de cuidar los océanos, de cuidar incluso nuestros desiertos, de cuidar nuestros bosques. No olvidemos que pertenecemos a un planeta que no nos necesita, sino que nosotros necesitamos para nuestra supervivencia. En la naturaleza están nuestros alimentos, en la naturaleza está el agua, en la naturaleza están las medicinas. Si nosotros no linkeamos eso, no entendemos que nosotros tenemos que vivir en armonía con la naturaleza, en algún momento vamos a morir y tenemos que darle el valor a cada uno de nuestros ecosistemas y este es uno más de ellos. Me quiero devolver, Jessit, a ese momento en el que veo ese video que todavía lo tengo en mi memoria fresquito del nevado del Huila. Tú llevas toda la vida recorriendo esa montaña, toda la vida tocando la nieve, toda la vida peregrinando por ese glaciar y hace muy poco compraste un dron. Para los que no saben qué es un dron, es un aparato electrónico que tiene una cámara que hace que tengamos unas imágenes desde lo más alto posible y esas imágenes son las que estás haciendo tú a través de tu cuenta de Instagram en donde de verdad los invito a que se pasen por allá, que es arroba indio rayalpisonasa o incluso arroba yuksa, yuk con K, punto, expedición, porque esas imágenes enamoran. Esas imágenes, para eso es que al final yo digo que se tienen que usar las redes sociales, porque a través de esas imágenes nosotros podemos lograr poner esa visión de algo que para uno es tan lejano. Pero tú que llevas tantos años recorriendo, yo quiero saber, ¿qué sentiste la primera vez que hiciste una de esas imágenes? Porque evidentemente volar no podías, tú las sentías, caminabas, la tocabas, o sea, la vibrabas desde el corazón, pero nunca habías tenido la posibilidad de verlo desde el cielo. ¿Qué sentiste esa primera vez que viste esas imágenes? ¿Fue el mismo nevado que toda la vida has recorrido? ¿Te lo imaginabas de esa manera? ¿Qué pasó por tu corazón cuando bajaste esas imágenes a tu computador y tuviste la oportunidad de ver algo que nunca habías podido ver desde el cielo? Yo creo que ese momento fue muy, 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 muy bonito para mí porque entendí a veces y creo que es algo que uno siempre tiene que hacer como persona, que a veces tiene que aprender a desaprender de cosas que uno ya ha asumido y que ha dado como por hecho. Justamente en ese momento vuelve y llega, creo que a mi vida, ese momento en el que uno siempre es niño. Yo creo que uno deja de ser niño en la capacidad, en el sentido, en la capacidad de que deje sorprenderse de las cosas. Y creo que ahí volví nuevamente yo a ser niño cuando tuve la primera impresión de sentir el nevado y verlo así como en su esplendor. Justamente antes de eso, obviamente yo tenía como una idea y ya daba como por sentado, algo así, de lo que podía componer esta montaña. Y créeme que al ver la montaña desde otra perspectiva, amplió más mi visión de lo importante y tan magnífico que es esta montaña. Y al punto de dejarme como intrigado como que decirme uy, no creo que yo no conozco en últimas mi montaña. Pensaba yo, yo creo que no he caminado lo suficiente y créeme que justamente ahorita estoy en esa tarea de seguir haciendo caminatas. A veces salimos con mi hermano que fue como la persona que me indujo aquí a esto de caminar sobre las montañas nevadas. Y créeme que cuando tenía 13 años, que fue la edad a la que él me subió, generé una especie de conexión tan grande que justamente hace poquito, me siento muy contento también por eso, volví a generarlo, volví a sentirlo. Entonces, esa fue como la impresión tan importante de seguir descubriendo. Además de eso, créeme que con esto y además el propósito que se tiene con este proyecto de visibilizar nuestra tierra, nuestro país, es ese, que las personas a veces que están en la comodidad de su casa o así como a veces se sientan a ver la televisión, a ver las noticias, tengan la posibilidad de sentir un poco de lo que quizá yo siento cuando estoy allá en la montaña o que sientan al menos por un momentico el escalofrío de ver esos abismos tan grandes, pero también de ver esa magia tan natural que tienen estos espacios y que de verdad lo irradian y que traspasan una pantalla y que quizá la versión que tú estás comentando quizá es algo que yo sentía cuando lo mostré y créeme que con que eso haya pasado para mí es muy, muy gratificante porque volvemos a esa idea principal que te comentaba en términos del propósito de nosotros enamorarnos y de apropiarnos justamente de lugares a los que quizá nunca hemos podido acceder ni siquiera con la imaginación, pero pues que gracias a ello al menos ya nos formamos una idea y entonces ya sabemos qué es lo que tenemos y ya sabemos qué es lo que podemos nosotros ayudar a conservar, entonces eso fue como la impresión que en últimas desencadenó todo esto. Pues sí que lo has logrado porque si estamos hablando tú y yo hoy acá es gracias a esas imágenes que me enamoraron y que me sacaron de esa foto mental que yo tengo de cuando iba en el bus en el colegio y lograba ver por allá la puntica del nevado del huile y decir qué pesar que nunca pueda ir, pues ahora puedo ir y ahora puedo ir contigo porque tienes unas expediciones espectaculares. ¿Cómo podemos ir a visitar el nevado del huile contigo? Bueno, pues nosotros ahorita tenemos un grupo de indígenas, todos son jóvenes, de hecho, los cuales pues nos hemos encaminado en aprender un poco sobre este tema para tratar de ofrecer una visión muy bonita de estos espacios. El turismo en términos de montaña no es como muy fuerte, no es muy fuerte aquí en Colombia, pero gracias al valor que nosotros le hemos dado a las montañas, la gente se ha dado cuenta que así como ir a la playa, así como ir, bueno, de paseo a veces a otros países, nosotros también podemos tener estos espacios y quizá un poco más nutridos, un poco más con ese objetivo contundente que en últimas deberían generar como una especie de un viaje responsable y créeme que nosotros pues tratamos de fortalecer esta cohesión frente pues a las personas que nos visitan y pues esto lo hacemos en compañía obviamente de la comunidad que es la que nos está ahí ayudando y que nos orientan en todo este proceso, así que las personas que quieran venir. para eso solamente tenemos que contactarte a ti a través de tus redes sociales y tú nos cuentas cómo se hace todo eso, más o menos cuánto demora una expedición a llegar a lo que más alto se puede llegar en el Nevada de Huila. ¿De dónde arrancan y cuántos días se demora? Las expediciones que nosotros estamos haciendo tienen un tiempo estimado de cinco días desde donde inicia hasta donde termina. Justamente ahorita para ingresar al punto donde nosotros pues tenemos el encuentro lo hacemos por la ciudad de Neiva. Neiva, La Plata Huila y de La Plata Huila pasamos al municipio que se llama Paez. Desde ahí ya arrancamos. Ay, no, me emocioné, o sea, ya quiero estar allá. Justamente desde ahí. O sea, me verás. Señores, oyentes de Vicla, les juro por mi papá que llegó a terminar en ese nevado pronto. Me tengo que proponer, tengo que desorganizarme, pero mira, doctor Indio Nasa, usted se va conmigo a la punta de esa montaña porque yo pensé que allá no se podía ir hasta que lo conocí. Entonces nos vamos para Neiva, vamos por estos pueblos y de ahí arrancamos. La caminata ¿de dónde arranca? La caminata justamente arranca a un lado del cañón del río Paez. El río Paez es un afluente del río Magdalena que también atravesa el Huila y va a salir ya a la costa. Justamente al pie del nevado del Huila pasa un río que nace detrás del nevado que se llama el río Paez. Él nace en una laguna en el Páramo justamente a una altura de los 2.100 metros. Desde ahí ya arrancamos como tal a hacer una caminata de aproximación por todos los ecosistemas como son bosque andino, bosque alto andino, bosque de niebla, páramo, subpáramo, morrena, glaciar y ya lo que sería la cumbre. Me morí de la emoción. Créeme que la montaña tiene unos escenarios tan lindos que a veces uno en el transcurso de ir subiendo uno va empezando a notar esos cambios así radicales y uno a veces pareciera que estará como subiendo a otro planeta. Incluso justamente cerca de la nieve hay una zona que es muy muy bonita que pareciera el planeta Marte y es porque es una zona así árida de pura roca roja, de pura roca entre anaranjada y roja y de verdad a veces uno siente más allá de decir como que bueno me voy a desconectar y me voy a ir a otro mundo literalmente uno a veces siente como que si verdad lo estuviera. Bueno, yo siempre les he dicho que es que el Huila es del otro mundo con el respeto pues ya sí del Cauca pero el Huila es como de otro mundo. Bueno, pues nada, ya sí, un placer de verdad hablar contigo conocer de esta visión de esta cosmovisión tan hermosa de tu comunidad indígena qué lindo lo que hacen por el ecosistema por el planeta por los animales por el clima por el agua por la vida ojalá tuviéramos al menos un poco de ese porcentaje de amor y de conexión con la naturaleza como lo tienen ustedes de aprendemos todos los días a ser mejores seres humanos y ojalá algún día podamos llegar a ver la naturaleza como la ven ustedes. Vamos ahora a unas preguntas con respuestas cortas son preguntas rápidas respuesta lo más corta que puedas si es en una palabra en una palabra si es en una frase en una frase ¿vale? ¿vale? Vale Listo Jessy ¿qué es lo que más te hace sentir orgulloso de ser indígena? Mi territorio ¿cuál es tu tradición ancestral más preciada? Creo que la tradición más preciada que justamente me encamina mucho en esto es un ritual que se llama el ritual de las semillas para mí es muy importante creo que desde muy niño lo han inculcado y es como hacer una especie de ofrenda alrededor de las semillas como un espacio en el que siempre vamos a tener el alimento vamos pues a tratar de tener algo para comer en la próxima temporada y creo que ese ritual para mí es muy muy bonito En una palabra ¿qué significan las montañas para ti? Vida ¿te ves viviendo lejos de las montañas en el futuro? Créeme que no nunca una vez me lo imaginé pero de verdad que no no fue algo así muy 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 bonito creo que me fue muy muy mal porque empecé a generar trastornos el solamente hecho de no de no estar cerca y eso pasó justamente en la pandemia cuando me tuvieron que alejar un poco del territorio Wow ¿cuál es el aprendizaje más importante que te deja la naturaleza? Creo que el sentido de armonía que existe entre todos yo creo que si las personas entendiéramos el lenguaje en el que habla la naturaleza creo que estableceríamos una especie de relaciones más armoniosas obviamente teniendo en cuenta que la naturaleza gira en torno pues a a todo esto y que la estabilidad siempre va a ser como lo primordial eso creo que rescato mucho Yo sí muchísimas gracias por habernos acompañado hoy Bueno muchísimas gracias a ustedes y pues a todas las personas que nos escucharon ojalá sintamos con un poco más la importancia de todos los lugares que tenemos aquí en nuestro en nuestro país y en nuestro planeta para que aprendamos y entendamos las dinámicas de estos lugares y como en últimas nos están afectando también directa o indirectamente Valoremos la sabiduría y el legado indígena y recordemos la importancia de preservar los glaciares como una fuente vital para nuestra vida comprometamos nos con ello son un tesoro de la naturaleza gracias por siempre acompañarnos en Bicla Podcast y nos vemos en un próximo episodio ah y ya que decimos que pégese la rodadita nos va a tocar pegarnos la rodadita para después pegarnos la escaladita al nevado del huila un beso a todos y ya que decimos y ya que decimos